esa sangre cuantas fueron esas gotas que se derramaron cuando el señor hizo el sacrificio por cada uno de nosotros del camino de la ciudad hasta el monte Golgota donde iba a ser crucificado cada gota cada gota que iba derramando iba abriendo camino para todos aquellos que creían en su nombre alcanzarán la salvación no podemos desviar nuestra mirada por ese caminar que el señor jesús trazó a precio de sangre por cada uno de nosotros vive mi Dios unos brazos humildes se abrieron en la tránsula jesús de Calvario y el dolor de los clavos le hirieron y la chus con su sangre manchada para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá unos brazos humildes se abrieron en la tránsula jesús de Calvario que el dolor de los clavos le hirieron en la tránsula jesús de Calvario y el dolor de los clavos le hirieron en la tránsula jesús de Calvario y el dolor de los clavos le hirieron y la chus con su sangre manchada para dar salvación a este mundo pecador para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá y librarnos del mal que vendrá en la tránsula jesús de Calvario y el dolor de los clavos le hirieron y la chus con su sangre manchada y el dolor de los clavos le hirieron y la chus con su sangre manchada para dar salvación a este mundo pecador Y el árbol es porque el rey está Para volver al marido para este mundo rejá Y el árbol es porque el rey está Con novencia el rey Y el que adepa Y el que adepa La iglesia que es tu Aferro de sangre El Dios nos saque Ahí se ven Su pueblo Ahí la tierra La escurción Cuando venía Se fue el cielo Ahí la tierra La escurción Cuando venía Se fue el cielo La escurción La escurción Cuando venía Se fue el cielo En la iglesia El árbol es porque el rey está Y el árbol es porque el rey está Con novencia 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 el rey está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!